Mi nombre es Giovanni Samanamud Ávila, soy de Bolivia, he trabajado 10 años en el Ministerio de Educación de Bolivia, he ocupado el cargo de Viceministro de Educación Superior y a través del profesor Fernando y Alfredo he tenido la posibilidad de conocer ya la segunda vez que vengo a la Universidad de Tadeo y obviamente estoy plenamente dispuesto a colaborar y a contribuir con lo que yo pueda. ¿Qué es la descolonización? La descolonización es un proceso que busca transformar las condiciones coloniales, no es un horizonte al cual va a llegar, no se parece a una utopía, es un proceso que busca la transformación que en el caso boliviano, por ejemplo, intenta recuperar todo el legado que la cultura indígena ha tenido sin anular ni aniquilar a toda la cultura que ha sido producida posteriormente, sino transformarla. Los 500 años han sido un proceso de colonización muy fuerte, donde tanto los descendientes de los españoles como los indígenas han sufrido un proceso de colonización y negación grande, entonces la descolonización debe entenderse como un proceso de recuperación de un tipo de realidad pertinente y en ese sentido la descolonización también se parece a una cura, es decir, recuperar, curarse de las heridas producidas por el proceso colonial. Por otro lado, el desafío de la descolonización también es no caer en la forma como los procesos políticos de cambio han tenido en el siglo XX, por ejemplo, la revolución que ha intentado siempre caminar el camino de la contradicción, de la negación y más bien aquí se trata de trabajar una transformación que es un poco diferente. Entonces son los desafíos de la descolonización en Bolivia, además de que ese camino propio que es básicamente la descolonización también implique producir una sociedad diferente, alternativa a todo lo que hemos experimentado ahora en esta sociedad occidental y moderna y capitalista. Bueno, el vivir bien es una experiencia, es una fuente del cual nosotros podemos aprender para producir un mundo diferente. No es un modelo porque no tiene una forma de un modelo matemático, no tiene la forma de un modelo tecnológico-social, son experiencias arrinconadas por la modernidad y la colonización que hoy nos inspiran, porque nos recuperan o más bien nos muestran que una de la dimensión importante de la vida actual es básicamente eso, la recuperación del tiempo presente, del tiempo propio, que ha sido anulado y dejado de lado por la sociedad moderna occidental. El vivir bien nos conecta con lo espiritual, que es algo que pertenece a la dimensión de la vida de los seres humanos, pero lo negamos porque tenemos que vivir una vida moderna. Segundo, nos compromete responsablemente con la tradición, que es donde aparece lo pertinente. Entonces, creo que esos pequeños esquemas nos ayudan a entender que el vivir bien es una recuperación del presente para transformarlo y recuperar nuestra dimensión espiritual, recuperar nuestro pasado como experiencia y construir a partir de eso una vida más propia. Yo creo que lo que nos enseña la descolonización y el vivir bien es que hay que pasar por la experiencia de transformación, que es mucho más importante. El problema del modelo es que te construye una escatología y escatología quiere decir que es un principio y un final. Esa ha sido siempre la limitación del pensamiento moderno. Entonces, ¿cómo transformamos pensando en el presente sin escatologías? Entonces, necesitamos la esperanza porque la esperanza nos va a permitir caminar, pero más importante es el camino. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer primero es enfrentarnos a transformar, a producir otro desarrollo, pero pensando en el proceso, en el camino, y no tanto en el lugar donde vamos a hacer o el modelo al cual vamos a llegar. Creo que si agarramos ese presente conflictivo que hay que transformar, me parece que sea una elección mucho más importante porque creo que la gran limitación de la sociedad moderna es que cuando nos venden modelos y luego no llegamos a los modelos, nos desencantamos de seguir transformando. Y la gente ya no quiere cambiar esta actividad de la política porque siempre te dicen que hay un momento en que vas a vivir mejor, vas a tener mejores ideas, es este modelo o este tipo de desarrollo o este tipo de vida. No, es el presente lo que nos toca vivir, con las ausencias, las limitaciones. Ahí está la transformación. La transformación está en el presente, no está en el futuro, con esperanza, con responsabilidad, pero está en el presente. Entonces, había que convertir ese otro desarrollo en una esperanza, nada más, pero no en un modelo. Y vivir el presente, de querer construir eso, ese creo que sería para mí una respuesta diferente, digamos. La educación intercultural ha surgido, en el caso de Bolivia, porque había la necesidad de, como decía, curar un proceso colonial de negación de los indios, pero también de negación de la gente que negaba a los indios, porque las identidades latinoamericanas son identidades también producidas negativamente, o sea, somos inferiores, somos superiores frente a los indios, pero somos inferiores frente a los europeos. Entonces, esa negación doble había que curarla. Pero, ¿cómo se reconstruye la identidad? O sea, ¿cómo yo vuelvo a ser lo que era, o lo que voy a ser, o lo que quiero ser interculturalmente? Es decir, en relación con lo demás. De ahí la articulación entre descolonización e interculturalidad. Si la descolonización es la recuperación del legado propio, de lo que ha sido colonizado, en cualquier término que se entienda, pero solo se hace en relación con el otro, es decir, interculturalmente. Y al final, como dice Panikar, esto implica interculturalidad como mutuo aprendizaje. Si yo aprendo del otro sin negar lo que soy, porque justamente ese era el problema de la colonia. Yo no me meto con lo indio, lo indio no sirve, está superado, no existe aquí, y yo debo ver hacia el otro lado. O al revés, cuando toma el poder la indígena, como pasó en Bolivia, lo occidental no sirve, eso no vale. Yo tengo mi cultura, eso es lo que vale. Esa forma de constituir esencialmente la identidad nos va a devolver a una forma de colonización posterior. En cambio, interculturalmente, aprendiendo de los otros, reconstituyéndome en relación, porque en el fondo la identidad es en realidad un espejismo necesario, lo que somos en relación, la realidad es relacional, es a eso a lo que hay que ir. Por eso es que la interculturalidad es una forma de recuperar la identidad, aprendiendo del otro sin dejar de ser lo que uno es. Ahí hay varias cosas. Recuperación de las dimensiones de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo común no es todo el humano. Pánica dice una cosa muy linda, dice, para entender la pluralidad, y obviamente que todos participemos, hay que pensar que el individuo no agota todo el humano. La razón no agota todo lo humano, no agota toda la razón. La razón no agota toda la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo comunitario está en la vinculación con las realidades, no una sola, la realidad humana, la realidad del cosmos, la realidad de la tierra, y ese es un primer elemento. ¿Cómo hacemos para participar en eso? La clave de la recuperación comunitaria, de lo común, es la participación. La realidad, cuando nos apropiamos, solo a través de la participación con ella, y al participar con ella y apropiarse, se hace parte de nosotros, y así lo común aparece. Es lo que es la realidad, es entrar en relación con esa conectividad que nosotros tenemos, pero que a veces olvidamos. El mundo moderno desconecta a las personas, las hace individuales, las separa unas de otras. No es que no exista la relación, existe pero empobrecida. Lo que hay que hacer es recuperar con la participación. Entonces, creo que lo comunitario se hace recuperando la relación, volviendo al tema de participación. Pero no solamente con lo humano, también con la naturaleza, con los seres vivientes. Ahí es donde se trabaja lo comunitario, lo común. ¿Qué es lo que somos? Relación. ¿Qué es lo común? La relación que nos une. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reencontrar la relación que tenemos siempre. Yo diría que cada forma de relacionarse tiene distintas maneras. Una de las cosas que uno aprende, por ejemplo, con los pueblos indígenas, es lo sagrado para lo que es la vida para ellos. Entonces, la vida, los bosques, es sagrado. Y eso nosotros hemos perdido. La conexión tal vez con la comunidad de la tierra, es recuperando su dimensión sagrada. Porque el occidente convierte a la naturaleza en objeto y ya desaparece cualquier tipo de sagralidad, lo de lo sagrado. Entonces, ese es un elemento importante. Y ahí nos podemos apoyar en otro tipo de experiencias, que tal vez los indígenas lo tienen, pero no lo han razonado también. Las experiencias místicas, las experiencias de ese tipo, que nos abren a otra dimensión de conocerla, de ser parte de la vida, no ves sin que sea una comprensión estrictamente racional. Yo creo que entre los seres humanos es aprender un poco de este mutuo aprendizaje, de esta interculturalidad, que sería una forma fundamental. Y con la cultura, yo creo que pasa ambas cosas. En Bolivia, cuando quería uno descolonizarse, aprendía que la cultura era nuestro objeto y queríamos tener el objeto de nuestra cultura. Entonces, lo peor que puede pasar es convertir a la cultura en objeto. La cultura es el mito. Y lo más complejo es recuperar el mito. Esto no tiene nada que ver con la negación de lo material, del objetivo, no tiene nada que ver. Es un poco como la gente se piensa en el mundo y eso es recuperar el mito. Entonces, para recuperar la cultura, hay que recuperar los mitos fundantes, porque son las bases de cualquier construcción cultural. Y el mito tiene una gran ventaja. Nos une porque es más simbólico. Una de las cosas que yo podría decir, obviamente con alto grado de equivocación, es que un modelo construido al tiempo de los seres humanos es un modelo discontinuo, es un modelo, digamos, disparejo, es un modelo a medio hacer. Entonces, tal vez un diseñador de ese tipo de modelo tendría que tener esas habilidades, esas habilidades de diseñar algo discontinuo, algo todavía por hacer, algo por concluir y algo articulable. Ese sería el reto formativo para un diseñador que no tenga tal vez la idea de ser el genio de la producción de la gran obra, que es básicamente una idea obsesiva de muchas materias, carreras técnicas. El diseñador es el que crea por sí mismo, desde sí mismo, pero tal vez un diseño complementado y cómo podías trabajar eso podría ayudar. Entonces, solamente se me ocurre, no tengo una idea clara sobre eso, pero sería interesante utilizar el modelo, no de la matemática, no del modelo matemático técnico para hacer, diseñar, sino tal vez el modelo de cómo los seres humanos construyen sus instituciones. Y ese modelo es diferente, tiene otras espesuras, tiene otras densidades, tiene otras limitaciones. ¿Y qué pasa si diseñamos a escala humana nuestros diseños? Entonces, ¿cómo hacemos para formarnos en ese sentido? Eso sería un desafío, diría yo. El holismo es conexión con las dimensiones de la realidad y eso sería un desafío tremendo, digamos. Yo creo que los artistas, los diseñadores, tienen mayor sensibilidad que la gente para poder pensar eso. La conexión con la realidad es diseñar una reconexión con lo sagrado de las cosas, una reconexión con la vida de la naturaleza. Entonces, ahí está lo holístico, una reconexión con el tiempo eterno, que es el cosmos, digamos, lo que para nosotros es eterno. Entonces, ¿cómo un diseñador podría utilizar esas experiencias y transformarlas en un diseño? Ahí está para nosotros lo holístico, no es la dimensión solamente humana, sino es lo humano con la naturaleza, la naturaleza con lo espiritual o lo trascendental o lo que no se conoce. Entonces, ahí está el desafío, digamos. Pero digo, no es un desafío simplemente estático, es una praxis. ¿Por qué? Porque se trata de transformar. Cuando uno va a diseñar holísticamente, está transformando la relación de la realidad que nosotros tenemos muy fragmentaria. Entonces, es un desafío de transformación ser un diseñador holístico, no es simplemente aplicar una técnica para ser holística, es un desafío, ¿no? Un desafío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!